Tengo una pregunta antes, Cristo ha cambiado su vida, ha cambiado tu vida, está cambiando tu vida, porque la evidencia de la justificación es la santificación, la evidencia de que Cristo de verdad te ha salvado es que ahora Él está librándote también del poder del pecado, transformándote, conformándote a su imagen. La salvación es una cosa muy poderosa. El Dios que nos rescata de la condenación del pecado también tiene el poder de rescatarnos del poder del pecado. Pero, es muy posible que esta noche voy a cambiar algunas cosas y enseñar sobre cómo uno puede saber que es creyente. En este mundo evangélico, en el día de hoy, tenemos un evangelio muy superficial, muy superficial. Yo sé por qué este mensaje superficial proviene de los Estados Unidos. Nos acercamos a una persona y preguntamos, oye, amigo, ¿sabes que eres pecador? Y si la persona dice, sí, pues todos son pecadores, entonces vamos a la próxima pregunta. ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Quién no? Todos quieren ir al cielo. Me gustaría ir al cielo. Entonces nosotros decimos, ah, el Señor está obrando. La próxima pregunta, ¿entonces quieres repetir conmigo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón? Bueno, ¿qué más? No, solamente tienes que orar y pedir a Cristo que entre en tu corazón. ¿Cuánto tiempo dura? Ah, ¿solamente cinco minutos? Ah, entonces sí. Y después la persona repite una oración. Y nosotros decimos ahora, eres salvo. Es una mentira. Es una mentira. Una persona no se salva por medio de repetir una oración. Una persona se salva por medio de arrepentirse de su pecado y creer en el evangelio. Y la evidencia de la salvación no es solamente que una vez en tu vida tomaste una decisión. La evidencia de la salvación es que el Dios que te salvó sigue obrando en tu vida, transformándote a la imagen de Cristo.